David Teresa en Misa Anabel de Amarillo, Gonzalo Duque en La Virgen del Cobra de Azul, Freddy el Garabato Borrego en La Catira de Rojo, e Ibrahim Colmenaz en Cabo Errejo, va de verde. ¡El Toril se abrió! Las chicas salen después del turno 15, las señoritas coleadoras, después del turno 15 salen las señoritas coleadoras, así que vayan preparándose de una vez. ¡Buenas las topas en las puertas! ¡Toro sin poder salir! Y así que de verdad la primera copa chimó el Apureñito, luciéndose la gente en la organización. ¡Y se viene el Toro! ¡Rojo, rojo, 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 rojo! ¡Freddy el Garabato Borrego en La Buenaza Catira! ¡Eli apartó Borrego, sacó la bota y el Toro se le cayó! Lo va a agarrar y lo agarró, verde, 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 verde. ¡Ibrahim Colmenaz en el extraordinario Cabo Errejo! ¡Eli apartó y el Toro se le volvió a caer! ¡Lo va a agarrar rojo, rojo! ¡Freddy Borrego en La Catira! ¡Fue el Corral de la Mangaza y le apartó Borrego! ¡Eli apartó Borrego y el Toro se le volvió a caer! ¡Eli apartó Borrego y el Toro se le volvió a caer! ¡Dígalo! ¡Verde con el Toro, verde con el Toro! ¡Ibrahim Colmenaz! ¡Fue el Corral de la Mangaza y le enrolló! ¡Fue el Corral de la Mangaza y le apartó! ¡Y el Toro se le cayó! ¡Amarillo! ¡David el Negrito Terese! ¡En Miss Anabel! ¡Esto se pone bueno! ¡Sigue el Campeón Mundial David Terese! ¡En La Buenaza de Miss Anabel! ¡Toro que se apura! ¡Toro que trocha! ¡Toro que viene pegado a la taranquera! ¡David Terese se le apartó! ¡Y el Toro se le cayó un arepaso! ¡Verde con el Toro, verde con el Toro, verde con el Toro! ¡Ibrahim Colmenárez! ¡En Cabo Errejo! ¡Rojo y amarillo primer llamado para atrás! ¡Toro que va atrochando para el Corral de la Mangaza y le apartó! ¡Y el Toro se quedó parado! ¡Rojo igual Toro, rojo igual Toro! ¡Menos de dos minutos! ¡Mucho menos de dos minutos! ¡El Garabazo, Borrego! ¡De verdad que extraordinaria ganadería! ¡Ganado en el peso! ¡Menos de un minuto le queda el Toro! ¡Sigue y continúa Freddy el Garabazo, Borrego! ¡Vamos! ¡Amarillo y verde el primer llamado para atrás! ¡Sigue Borrego! ¡En la casera! ¡Menos de 30 le quedan al Toro! ¡Toro que va caminandito! ¡Va apurando el paso en mano de Freddy el Garabazo, Borrego! ¡El campeón nacional de Venezuela! ¡Borrego! ¡El Corral de la Mangaza en el rayo! ¡El y apartó por las talanqueras! ¡Y el Toro se le cayó! ¡Firo Lomo! ¡Amarillo! ¡David Terese! ¡En mi sana vida! ¡David! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido!